Es una hermosísima mujer y una hermosísima persona que va a estar charlando con nosotros de una conferencia que hubo sobre Coco, una víctima del tráfico de fauna. Ella es delegada de AFADA, sí, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue una de las expositoras. Es una hermosa mujer por dentro y por fuera, es una talentosa abogada, es una excelente conductora de Radio Sónica que conduce el próximo capítulo los martes de 17 a 18 horas por aquí por Radio Sónica. Y como les comentaba, es delegada de AFADA y hoy nos va a estar contando sobre la causa de Coco, así que le damos una calurosa bienvenida a Beatriz Dattoli. Hola hermosa, ¿cómo estás? Ale te saluda. Hola hermosa, ¿me escuchás? Hola. A ver, tenemos un problemita técnico. Hola hermosa, ¿estás por ahí? Hola. Hola hermosa, ¿me escuchás? Yo los escucho, pero no sé ustedes. Sí, ahora sí, pudiste escuchar la presentación que te hice porque te juro que me reforcé. Yo te escucho. Hola, ¿sí, me escuchás? Sí, te escucho perfecto, ¿vos me escuchás? Ah, buenísimo. ¿Cómo están? ¿Cómo andan ustedes? Bien, ¿pudiste escuchar la presentación que te hice porque te juro que me reforcé? Ay, gracias, hermoso, gracias. Siempre una presentación espectacular. ¿Cómo están todos? ¿Cómo está Marte? ¿Cómo están Juan? ¿Cómo están todos? Hola Beatriz, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Beatriz. Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Un beso a todos. Gracias. Gracias, y gracias, hermosa, por tomarte el tiempo de charlar con nosotros en una causa tan importante como es la de Coco. Le contábamos a la gente que sos delegada de AFADA por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que fuiste expositora hace poco. Bueno, voy a hacer una exposición, vamos a hablar en la Asociación de Abogados de Buenos Aires. El jueves, el jueves que viene, y vamos a hablar del mono, no sé si recuerdan ustedes, el mono Carayacoco que fue encontrado aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Belgrano, en un allanamiento que se hizo por ruidos molestos y estaba el mono adentro de un placar. No sé si recuerdan que salió en todos lados. Muy lamentable y doloroso verlo. Terrible. Bueno, nosotros participamos en la causa, yo soy letrada potrocinante de la querella por AFADA, nos metimos como querellantes, primero de todo para defender a Coco, y en segundo lugar, Coco es un mono que está en una situación muy complicada, le han roto los huesos, bueno, es muy feo decir todo lo que le hicieron, pero Coco es un mono que es discapacitado en realidad, él no puede volver nunca, jamás puede volver a su hábitat natural, por ejemplo, no puede colgarse de un árbol que es propio de los monos, no puede hacer gritos o gemidos que es propio de los monos que hacen como unos gritos para manejarse entre ellos, que es la voz nuestra en realidad, se manejan así, o sea, mono, claro, Coco se arrastra, no sé si han visto algunos videos, algunas fotos que han salido en algunos sitios, sí, 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 claro, es pobrecito, si se arrastra directamente. Te voy a hacer una pregunta, Beatriz, Es una pregunta tal vez que no tendría ni que preguntarse porque esto no puede pasar, pero para llegar al límite que llegó Coco, ¿cuál es? ¿Qué era? Porque lo tenían en una jaula reducida, en un lugar chico que el cuerpo no podía, o era el maltrato, porque esa es la parte que no sé qué era, porque no entiendo, es como, no sé, como una jaula. No, mirá, el tema es así, está bien la pregunta que me haces, el tema es, en realidad Coco es producto del tráfico ilegal de animales salvajes, silvestres o tráfico de animales, un mono caro ya para estar en una casa o en un departamento vos tenés que haberlo comprado en forma ilegal, en realidad no se pueden comprar animales, ya sea monos, no sé, han visto lugares que hay un tigre, un león, se pueden comprar. Sí, 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 hasta serpientes. Claro, eso está prohibido. Sí, sí. Y ellos se ven, no sé, es por lo que tenemos entendido, lo que puedo hablar es lo que sale en los diarios, porque como yo sé letrada en la causa no puedo hablar demasiado, hasta que no se haga público. Claro, se ve que lo compré y lo pusieron en un placar, en un armario, y para que no grite, porque es típico de los monos, o sea, si ustedes ven películas o series muy comunes que griten, hacen como chichis, se llaman entre ellos, le cortaron las cuerdas vocales. Ahora, ¿cuál es? Pues me imagino, no sé, la causa como es, si tiene una condena, porque también hoy estaban hablando de Rubio, ¿no?, del perrito. Sí. Y estaban hablando que era una condena de, yo te digo lo que dijeron del perro, de 15 días a un año, lo que pasó con Rubio. Con Coco, ¿puede pasar lo mismo a tener? Porque, ¿cuál es la necesidad de tener un animal cual sea para hacerle única y exclusivamente daño? Mirá, lo que decís es la pregunta que nos hacemos todos, ¿no? ¿Qué necesidad de hacer ese tipo de cosas o hacerle daño a un animal? En el caso de Rubio, el perro, la ley de maltrato animal, que es la 14.346, es una ley viejísima, que la verdad que es una vergüenza esa ley. No, yo cuando escuché hoy la condena me querían, digo, no, 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 porque así como lo hizo con un animal, lo hace con una persona. No me da la cabeza. Tal cual. Es así, o sea, el maltrato animal, los abogados aquí y en todo el mundo, es precedente del maltrato humano. Hay muchos casos de femicidas que previamente han sido maltratadores animales. Y la ley con respecto al tiempo de condena, si es que llega a buen puerto, ¿puede cambiar? La condena a lo máximo es lo que vos dijiste, porque es lo que establece la ley. Pero en el caso de Coco hay un concurso de delitos, porque hubo resistencia a la autoridad, o sea, hay otras cosas, y puede ser un poco mayor la condena. Solamente porque se le agregaron algunas cosas, no porque el animal merezca ser, como quién diría, ser vengado, o por llamarlo de alguna forma el maltrato. No, es la justicia, no hablamos de descansa más. Claro. Mirá, si vos vieras cuando yo, con respecto a... No, no me hagas así. Bueno, la justicia, justicia. Bueno, lo debe pensar mucha gente, y yo hablo por mí. Con respecto a la justicia, a Coco puede ser solamente porque ahí tiene otras cosas más pasaron, porque si no sería lo mismo de 15 días a un año. Exactamente. Exactamente, Marta. Exactamente es eso. Es una vergüenza. Hay que cambiarla. No, 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 no. Es nada. Nada misma. Porque encima en ese país, cuando yo digo, estoy más cerca de los 15 que del año. De los 15 días que del año, porque acá es como que, viste, total no importa. Te hago una pregunta, y no te quiero robar mucho tiempo, y te agradezco de todo corazón que te hayas tomado el tiempo. Sabemos que sos una mujer hiperocupada, y te agradezco de todo corazón que te hayas tomado el tiempo para ponernos al tanto de esta causa, que es de interés general, y claro que sí es un programa de interés general. Así que te agradezco mucho. Y te hago una pregunta, y no te quiero robar mucho más tiempo. Primero me gustaría mencionar y contarle a toda la gente que toda la gente que trabaja en AFADA lo hace sin fines de lucro, y las actividades de AFADA, vos corregime si yo me equivoco o digo mal algún término, hermosa, por favor, son actividades no aranceladas. Claro, es todo gratuito. Nuestro trabajo como abogadas es todo gratuito. O sea, es un ONG que ayuda a los animales en forma gratuita, porque ellos no tienen nadie que los defiende. Y los únicos que los podemos defender en este sentido somos los abogados y todas aquellas personas que tienen refugio, zonas de rescate, toda esta gente que está ayudando, pero ellos no tienen nadie que los represente ante la justicia y que digan como nosotros los humanos que bueno, haces algo y vas y contratas a un abogado. Entonces nosotros por ahora todo es gratis. Lo hacemos gratis hasta que existan en la Argentina leyes contra el maltrato animal y exista más conciencia, que es lo que nosotros pedimos en los jueces, la policía y en todos, que el maltrato animal es grave, no hay que matar ni maltratar a los animales y debe tenerse, como es en Europa y en Estados Unidos, se hacen prontuarios por aquellos que son maltratadores animales. Eso es un prontuario, no está la policía animal, la justicia animal, y acá no. Claro. Hermosa, te hago una última pregunta y no te quiero robar más de tu precioso tiempo y en serio, muchísimas gracias por estar al aire ahora. No, gracias a vos y te repito, la conferencia que damos es junto con el doctor Antonio de Anquín, que está también en la FADE, que somos parte de la querella, y un veterinario especialista en monos carayá y el doctor Martín Escoto en la Asociación de Abogados de Buenos Aires, que vamos a hablar específicamente de la causa para abogados y, bueno, vamos a hablar de este tema y hablar del tema de el tráfico de animales, ¿no? Que esto no debe hacerse. Claro, tal cual. Sí, sí, perfecto. Y te quería consultar, vos sabés que el tema del VIH es mi expertise, ¿no? Y sabés que se está tratando o estamos intentando que salga un proyecto de ley, de una nueva ley de VIH, porque la que tenemos es la de 1990. Yo sé que actualmente no está la ley Sarmiento, sino que es otra, pero la ley que vos nombraste recién, ¿hay algún proyecto de ley o algo que se esté, en lo que se esté trabajando como para que las penas sean más duras? ¿Hay algún proyecto de ley para poder defender a los animales? Y ya con esta pregunta te libero. Ay, no, gracias. Mirá, hubo un proyecto de reforma que terminó hace dos años y no se logró nada, después de cuatro años de estar en el Congreso no se logró nada y fundamentalmente dentro del proyecto es incluir algunas cosas dentro del maltrato que no está incluida en esta ley, por supuesto, porque es vieja y hay cosas que no se sabían, obviamente, en esa época y aumentar las penas. Las penas o ser un mínimo de tres años. ¿Qué significa? Tres años vas preso. Claro. ¿Entendés? Por más que sea el mínimo es como los humanos. Actualmente entró, me dijeron que entró un proyecto pero todavía no se sabe nada. Vos sabés que entrar a un proyecto no significa que se debata inmediatamente, sino se estudia a ver si se va a debatir. Vos lo sabés con la ley de VIH, ¿no? Sí, 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 tal cual. Entra el proyecto pero eso, o sea, entra comisión pero después tiene que pasar por senadores, por diputados, no significa que la ley vaya a salir sino que entra en revisión. El proyecto, las modificatorias, es un proceso muy largo y que haya entrado no garantiza nada. Bueno, roguemos y pidámosle a Dios y al universo que se modifique la ley actual para que los animales puedan tener más derechos como seres sintientes y seres vivientes que son. Lo han logrado con algunas especies que han logrado ser, ¿cómo es el término, hermosa? Ser vivo o ocupado. Sujeto de derecho no humano. ¿Cómo, cómo? Sujeto de derecho no humano. Sujeto de derecho no humano. Muchísimas gracias. No me salía. Muchísimas gracias. No me salía. que quiero aclarar esto para quien está escuchando, nosotros los humanos somos sujetos de derechos. Los humanos somos sujetos de derechos. Porque somos sujetos de derechos humanos. Entonces queremos que los animales tengan derechos y se llaman sujetos de derechos no humanos que son para los animales. Claro. Así que bueno, te aclaro que la primera causa de sujetos de derechos no humanos fue hecha por Afada con el caso de la chimpancía Cecilia y después la orangutana Sandra que hoy se encuentra en Estados Unidos. Qué bueno, qué bueno el trabajo que hacen en Afada. Permitime rescatar de nuevo todo el trabajo que hacen de corazón y sin fines de lucro. en el que invierte en tiempo, empeño, corazón, empuje, como cuando uno tiene una misión y un propósito en la vida para una ONG. Volcamos todo, digo volcamos porque vos sabés que yo estoy en una. Volcamos todo nuestro tiempo y nuestro empeño y nuestro corazón por una causa que nosotros consideramos que nos toca alguna fibra, ¿no? Sí, como vos, igual que vos lo que estás haciendo también te toca algo y querés ayudar a los demás y eso es bueno, eso es bueno que la gente se ocupe de este tipo de cosas y que ayude y que todos tratando de estar unidos y juntos y para el mismo lugar podemos lograr más cosas que cada uno siendo ególatra o no pensando en el otro no llegás a nada, absolutamente a nada. Tal cual. Hermosa, la verdad que fue un placer haberte tenido estos minutos, te agradezco un montón porque para mí y para mamá como te habrás dado cuenta el tema de Coco nos interesaba mucho a Marce también, lo que pasa es que Marce quedó shockeado. No, no puedo hablar, no puedo hablar. Shockeado, sí, ya sé y te respeto y te entiendo pero nos interesaba mucho el tema porque es un progreso que se dé esta charla, este debate, entonces queríamos compartirlo y te agradezco muchísimo tu tiempo, le recordamos a la gente que te pueden estar escuchando el martes a las 17 horas en Próximo Capítulo donde conducís y producís Próximo Capítulo a uno de los programas más escuchados de Radio Sónica y no exagero, junto con vos hermoso, no dejes de decir porque somos los dos en el equipo de Próximo Capítulo, gracias, gracias por estar. Claro que sí y gracias a vos y bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, hermosa. Gracias, un beso para todos, gracias hermoso y un beso para todos, gracias. Un beso Beatriz. Con nosotros la doctora Beatriz Dattoli, delegada de AFADA para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que nos estuvo poniendo en el...